Los judíos anhelan la libertad en su propia tierra. Desde la capital Jerusalén hasta la provincia marginal de Galilea, el pueblo encuentra consuelo en su fe y en el prójimo. María, mi amada, tienes los ojos más hermosos que haya visto y la sonrisa más dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nombre de Herodes y de Roma se deben impuestos. ¿Qué es esto? Nos llevaremos a este hombre. ¿No entienden que están interrumpiendo las Escrituras? ¿Por aquí? ¿Y a ti? No, él no. Esto debe ser un error. Estamos adorando a Dios aquí. Tu Dios, tu problema. ¡No sé! Ven acá. No puede llevárselo. Esta es la casa de Dios. ¿Por qué hacen eso? Toma esto. Tómalas. Carguen con todo. ¡No! Regresa a la casa de tu padre. Ve rápido. ¡Aguen! ¡Regresen a esas mujeres! ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévete! María. ¡Regresa a eso! ¡Regresa aquí! María. El Señor está contigo. No temas. Pronto darás a luz a un hijo. Él será el Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. No tengas miedo. Soy la esclava del Señor. El fruto bendito que va a nacer será llamado el Hijo de Dios. María. María. ¡Dime qué está pasando, María! ¡Por favor! No aquí. No aquí. ¿Estás embarazada? ¿Qué has hecho? ¡Por Dios! ¿Qué has hecho? No ha habido nadie, lo juro. Claro que ha habido alguien. No soy estúpido. Todavía soy virgen. Esta obra es de Dios. No sé por qué. No sé por qué me ha elegido, pero te estoy diciendo la verdad. Debes creerme. Creí que te conocía. Por favor, por favor. Por favor, José. Necesito que seas mi esposo. Necesito que seas padre de este hijo. El Hijo de Dios. Por favor, mi amor. Por favor, créeme. María. Dios no actúa así con personas como nosotros. Si esta es tu obra, señor, por favor, ayúdame. Ayúdanos. José, hijo de David. Quédate tranquilo. Toma a María como tu esposa. Ella es pura. El Hijo que lleva es de Dios. Dios. Eres una zorra. No es mi culpa que Dios me haya elegido. No pedí que esto me pasara. ¿Qué sabes sobre cualquier cosa? No quiero arruinar a nada. ¿Quién te tomará ahora? Yo lo haré. Creo en ella. Y la tomaré como mi esposa. Si ella todavía me acepta. Después de unos meses de haberse casado, José y María se ven obligados a abandonar Nazaret. María. ¿Estás lista? Vamos. Roma ha ordenado un censo. Todos los hombres deben regresar a su ciudad de origen. Muy bien. José lleva a su nueva esposa a Belén. A través de cientos de kilómetros de caminos abiertos engañosos, con un hijo a punto de nacer. ¡Suscríbete al canal! María y José están solos contra el mundo. Pero otros hombres se dirigen hacia donde están. Una profecía de la época de Moisés predijo el nacimiento de un rey grandioso de los judíos que se anuncia en el cielo. Un astro se levantará desde Jacob, y un cedro se erguirá en Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Belén! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene, José! ¡Ya viene! ¡Espera! ¡Voy a buscar un lugar! ¡Hola! ¡Deprisa! ¡Por favor, alguien ayúdenos! ¡Ya viene! ¡Ya viene José! ¡Ya voy! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Estás conmigo! ¡Señor! ¡El astrólogo Baltasar! ¡Baltasar! ¡Tú, ven! ¿Vino? Es muy amable, Majestad. Pero no gracias. Me pregunto, ¿qué puede decirme del Lobo Rey? ¿Rey? De los judíos. Sí, ¿qué sabe de él? ¿Rey de los judíos? ¿Acaso ignoro algo? ¿No viniste aquí? A ver al Rey de los judíos. ¿No estás viendo a Herodes, Rey de los judíos? Pero claro. Entonces, ¿quién se presume Rey? Nadie. No ha nacido aún. Es una profecía que anuncia la estrella. De seguro sus escribas ya saben sobre la revelación. ¡Estrellas! ¡Profecías! ¿Osas interrumpir mi comida por esto? Por favor, si no te molesta. Herodes no sabe nada. Seguiremos la estrella. ¿Dónde está esa profecía traicionera? ¿Ya la han encontrado? Ah, aquí. ¡Léela! Isaías. El Señor mismo les dará esta señal. Mira, Lamec. Mira ahí. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! Él será llamado Admirable. María. Venga, te tengo. Consejero. ¡Síganme! ¡Por favor! Dios fuerte. Padre que no muere. Príncipe de la paz. ¡Pero yo soy el que trae la paz! ¿Creen que un niño podría hacer eso? ¿Acaso dice dónde nacerá este príncipe todopoderoso? Mikeas dice que será de Belén. Belén. ¡Belén! ¡Convoquen a las tropas! ¡Belén! 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 ¡Sí! ¡Nuestro hijo! Los dejo solos. Gracias. Gracias a Dios. Un hijo de Dios. ¡Belén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señora, creo que su hijo es el rey prometido a su pueblo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!